Hola, mi nombre es Hernán Zin, detrás de esta mascarilla estoy yo, lo juro. He venido a la Seminci otro año más, feliz de estar aquí, esta vez como productor de 57 días y de Ángeles con espada, que son dos grandísimos documentales que os invito a ver. Como siempre, esta ciudad maravillosa nos acoge con su comida, con su arquitectura y este festival con todo el calor de tanta gente, que lo hace para mí el mejor de España en calidad, sobre todo lo que mima tanto el documental que es de lo que yo vivo. Y nada, os invito a ver ambas películas y a que el año que viene estemos aquí sin mascarillas y apoyando como siempre al cine.